Gracias a Domingo, gracias a todo el equipo del Sol de la Tarde, hoy es 20 de septiembre, vivimos el miércoles de noveno mes con una temperatura abrasante, 32 grados Celsius, en un momento al mediodía 33 grados, insoportable la temperatura, el calor, y así de caliente sigue la situación. Con el tema fronterizo el presidente hablará ante Naciones Unidas, jóvenes, ¿a qué hora está pautado? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, hora dominicana, es decir, en poco menos de media hora, el primer mandatario estará hablando en el foro de Naciones, que es la ONU. Desde allí, sin duda, tratará el tema, que es de rigor, el problema con Haití y relacionado con el canal de trasvase que se construye, que ya está en fase de finalización. Entre tanto, ayer, en una nueva nota de este impasse entre las dos naciones, el ministro de Agricultura y un equipo técnico de ese organismo coincidieron con el mandatario dominicano. Atención. Brady Charlot, ministro de Agricultura, consideró que es inapropiado y técnicamente infrutuoso, no factible, el canal que se construye desde el río Masacre. El señor Charlot emitió sus consideraciones a través de un documento que fue publicado en el periódico Lenovo Elix y que ya se ha hecho público tanto nacional como internacional. No sé si lo culparán o qué le dirán al señor Charlot, pero ciertamente habló con criterio técnico junto a una comisión que ha evaluado esto. También hoy se publicó el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, un estrato de lo tratado en el 2021. Por eso siempre hay que documentarse. Había una discusión para un probable canal de riego bajo criterio técnico y una mesa que lo dirigiera. Nunca se autorizó. Nunca se autorizó. Y además de que no se autorizó nunca. Estaba en un tema de discusión y diálogo en una comisión de las dos naciones, pero ahí aconteció el suceso lamentable del manicidio contra el presidente Juvenel. Pero no hay un solo documento donde se haya autorizado esto. De modo que la crítica al ministro de Relaciones Exteriores, que no es de mi agrado, su braio, que no es de mi agrado, no han sido justas. Y en otro orden, señores, increíble, en ocho días, solamente en un suburbio de Puerto Príncipe, 104 ciudadanos haitianos han sido asesinados a tiro por las bandas. Estamos hablando de más de una centena de ciudadanos asesinados por las bandas en el suburbio norte de Puerto Príncipe, solo en la capital. 104 muertos por una de las bandas o algunas de ellas que operan en territorio haitiano. La policía debe de aclarar con todos los detalles y debe de estar corroborado por el Ministerio Público. La muerte de Octavio Guava, de 57 años, quien era un gallero y que su casa estaba siendo allanada en la madrugada de hoy, donde resultó herida su esposa en un brazo y él, lamentablemente, perdió la vida de un disparo que le propinó la policía. Hay que decir que en este hecho también hay un cabo de la policía que fue herido de bala en un incidente confuso, un allanamiento realizado en Canca, la Reina, Licei, entre Moca y Santiago. Esto tiene que ser aclarado y yo le pido al Ministerio Público que diga qué ocurrió allí. Técnicos del gobierno de Haití advirtieron que la construcción del canal no es recomendable y admiten que dañaría a los productores dominicanos. Los trabajos en la construcción de la toma del río para fines de riego sería perjudicial para los dominicanos y dañaría una parte del río. Dicen técnicos haitianos. No, no yo. Los obispos de la República Dominicana, de la conferencia del Espíritu Pado, dijo hoy que la construcción de un canal en territorio haitiano para usar las aguas del masaje no debe de convertirse en un motivo de conflicto internacional en los dos pueblos que son hermanos en la fe de Cristo y la devoción de la Virgen. Y bueno, y algún otro santico de allá, ¿verdad? Agréguenle ahí también. ¿Verdad? Señores, el senador de la provincia de Peravia, Wilton Guerrero, será el candidato del PLD a esa posición en el próximo contienda electoral, año electoral 2024. Wilton Guerrero, candidato a senador. Y un tribunal intimó al Ministerio Público para que presente todas las pruebas en cinco días del caso del doctorcito Chiquito y Luis, los muchachos acusados de quitarle la vida a un joven en un incidente que estremeció al país. El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que el diálogo del año 2021 por la construcción de un canal, precisamente es la información que acabo de comentar, reveló el documento y dijo hasta dónde fue el alcance de lo conversado allí con el extinto presidente joven en el que mostró las motivaciones que había elaborado Haití para esos fines. Sí, su apoyo para una salida a la crisis de Haití. Y Abinader, el presidente dominicano, no solo el caso de la joven Griffin, ya en varios foros Abinader ha recibido duras críticas y presiones sobre racismo relativo al tema haitiano. En estos tres años, en otros foros, el mandatario de la República Dominicana ha recibido críticas de sectores haitianos o vinculados a ellos. Entre tanto, José Ramón Peralta y Donald Guerrero llevaron su caso al Tribunal Constitucional tras confirmar la prisión preventiva por parte de la Corte. Los señores Guerrero y Peralta acudirán al más alto órgano jurídico del país para atacar la prisión y la medida de cohesión que le afecta. Bien por ustedes, muchachos. La cárcel no se hizo para ricos. Bien. ¿Es la población dominicana de este siglo XXI? ¿Es racista o anti-haitiana? Es una pregunta que se hace diario libre hoy en una encuesta que ha tenido mucha participación. La pregunta exacta es, ¿la población dominicana del siglo XXI sigue siendo más anti-haitiana que racista? A propósito de la estudiante Lizzie George Griffin que encaró al presidente dominicano en la Universidad de Colombia. En la Alta Gracia, la Dirección Nacional de Control de Droga agarró a dos ciudadanos con 290 paquetes de una sustancia presumiblemente de aquello. Eso fue en la Alta Gracia. Y, por lo tanto, en Haití, los haitianos se manifestaron ayer en protesta ante supuestos intentos de paralizar el canal. Las bandas están detrás de todo esto, ¿eh? Totalmente. Y tenemos más. El embajador chino de la República Dominicana dijo que el cierre fronterizo es una decisión soberana del gobierno dominicano y también está prohibido el paso por la carretera internacional con Haití. Un periódico catalán retiró la publicación que decía que el arzobispado de Barcelona desconocía el pedido de colaboración al obispo Masaya. Se equivocó el periódico catalán y todo el mundo se hizo eco de ello. Y era una noticia totalmente errada porque ciertamente Masaya fue llamado por el arzobispado de Barcelona para colaborar allí. Ya los productores sienten el impacto del cierre de la frontera. Hay sobre oferta de huevo y de otros productos en la zona. Se está afectando seriamente un comercio que tiene un flujo diario de uno probablemente 90 millones. Y eso naturalmente que afecta el desenvolvimiento del comercio y las actividades productivas y comerciales de la frontera. Señores, bueno Alejandro, debo de retirarme. decir solo que parece que se está cuajando una salida se está cuajando una salida de carácter diplomático o países amigos de la región de ambas naciones, de República Americana y Haití buscando una salida al impase que ha generado el río Bajabón en la frontera. ¿Alejandro?